¿Qué tal amigos de récord? Los saludos desde Brasil, donde ya hay algunos que tienen mañas parecidas a ciertos futbolistas que han sido echados de la copa. Estamos aquí en el Castelao. México juega mañana contra el conjunto holandés. Ya está la selección Colombia, ya está el equipo brasileño que... ¡Giorginho! ¡La tenemos! ¡Así de suerte! ¡Grandota! ¡Así de suerte! ¡Qué fortuna, Giorginho! Bueno, qué suerte, la verdad. En penales, lo que sea, ya estamos del otro lado. Ahora, ¿contra los colombianos va a poder Brasil o no? También le vamos a acabar, le vamos a meter dos o tres. A eso sí, ya vamos a estar más afinados. Mañana, ¿cómo estará el Gullit Peña contra sus compatriotas? ¿Cómo los ves desde la banca? Pues él no sabe, ¿no? Con quién es, si con Holanda o con México. Está un poquito ahí su corazón dividido, pero creo que está con él. Perfecto. México mañana juega contra el conjunto holandés. Veremos quién es el que avanza. México busca hacer historia fuera de nuestro país, tomando en cuenta que la última ocasión que se llegó a un quinto partido fue en el 86. Pero, fuera de nuestras fronteras, nunca se ha conseguido ese paso y, por consecuencia, el equipo del Piojo quiere hacer historia mañana. ¡Sigue, Giovanni! ¡Sigue, Giovanni! ¡Una! ¡Te pido, Giovanni! ¡Una! ¡Un abrazo! ¡Sigue! ¡Sigue, Giovanni! ¡Una! 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 ¡Una!